No, 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 abajo, 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 no, no te escapes, no te escapes, abajo. ¡No! ¡Gasha! Hola chicos, yo soy Gasha y esto es... ¡Adiós! La historia de hoy es un poco apestosa. Os explico, estaba trabajando en el canal como otro día cualquiera, pero de repente, un olor muy fuerte se apoderó de la habitación. ¿De dónde vendría? ¡Uy! ¿Y ese olor qué es? Estaba decidido a descubrir qué estaba pasando y seguía el rastro del olor hasta llegar a la fuente de todo. ¡Guau! ¡Gir a Gasha! ¡Adiós! ¡Gir a Gasha! Bueno, vamos a tener que ir a la ducha, ¿eh, cariño? ¡Que está súper sucia! ¡Uf! ¡Qué triste hace! Para bañar a Gasha necesitaré unas toallas para secarla, un alisador para deshacer los nudos del pelo, champú especial para la piel sensible, sus cepillos, tijeras por si hay que cortarle algo, la esterilla anticaídas y... ¡El secador! ¡Otro de sus archienemigos! ¡Oh no! Pero un momento, con esta ropa no la puedo duchar bien. ¡Uy! ¡Qué mareo! ¡Ahora sí! ¡Baño preparado! ¡Gashi! ¡Hola, ducha! ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Vamos a la duchita! ¡Oh no! Si os fijáis, Dasha baja la cola porque sabe que le toca baño y no le gusta mucho. ¿Puede que sea un perro gato? ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos a la ducha! ¡Vamos! ¡Venga a la ducha! ¡Corre! ¡Venga por ahí! ¡Qué pesar! ¡Venga a la ducha! ¡Corre! ¡Ando! ¡Venga la ducha! ¡G каких bastante! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Oye! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga a la ducha! ¡No la ducha! ¡Venga la ducha! La verdad es que no le gusta nada bañarse, pero como es una perrita súper buena, se porta genial, bien como le gusta la paquita, que le revuelta la gacha. No, 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 abajo, 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 no, no te escapes, no te escapes, abajo, no, Lasha. Vale, se intenta escapar en cuanto puede y me pone perdido de agua, pero es que es adorable. Qué, qué poco te gusta lucharte, jeje, qué poco te gusta lucharte. Llegó el momento del secador. ¡Oh, no! Es muy importante que comprobéis la temperatura del aire del secador y que no le acerquéis demasiado a la piel de vuestra mascota. Si aún dudáis si Dasha es la perrita más buena y obediente, ¿se estará quieta mientras le corto unos pelos de la cara? ¡No, no! ¡Mirad qué quieta! ¡Alucinante! ¡Ya hemos terminado! ¡Ay, que ya hemos terminado! ¡Ay, que ya hemos terminado! ¡Hemos terminado ya, querido! ¡No, no, no! ¡No! ¡Oye! ¡No te puedes refregar ahora! ¡No! ¡Que eso está sucio! ¡Que eso está sucio! ¡No te puedes refregar! ¡No! 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 ¡Bueno! Esto me pasa por decir tanto que es una perrita buena. ¡Amor de padre! ¡Oye! ¡Shh! 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 Esto va a pasar, ¿¡Shh! ¡Shh! ¡Shh! Un besmirện aquello, ¿Estás así que la pupitra no seOT a conocer el alas ¡Y pronto, el cielo y por el zombie no ¡¡ sete a ver como ¡Shh! ¡Shh! ¡No! Espero que ven in practice dentro de la iglesia Amén.